Me ven contra el coronavirus. La clave es la prevención. Desde nuestros hogares en esta cuarentena podemos hacer pequeñas acciones. Si tenemos nuestro cargador y no lo estamos usando, lo reconectamos. Recuerda que la solución está en nosotros. Solo de ti y de mí dependerá de que esto termine pronto. Me ven contra el coronavirus. La clave es la prevención.